y efectivamente siga trabajando por el gobierno desde la posición. El mediodía del día 12 de noviembre, el gobierno dio a conocer la renuncia de intendentes y gobernadores que iniciarán carreras parlamentarias a lo largo del país. Entre ellos, el ex intendente de la región de los Ríos, Juan Andrés Varas, nombrando como sucesora al ex Seremia de Economía, Henry Azurmendi. Recordemos que el intendente Varas manifestó abiertamente su intención de postular como candidato a senador por la circunscripción 16 de la región de los Ríos. Hay que mencionar que para oficializar su renuncia públicamente, Juan Andrés Varas viajó a Santiago durante este fin de semana, al igual que el ahora ex secretario regional ministerial de Economía, Henry Azurmendi. En la oportunidad, el presidente Sebastián Piñera agradeció a los nuevos personeros que asumen precisando que todos ellos han trabajado en el servicio público y han demostrado su eficacia y compromiso, y fue por eso que les solicitó que asuman nuevas responsabilidades.